A ese señor, porque me ha cuidado toda la vida y gracias a él llego sana y salva a mi casa cada noche No confundan a sus hijos, no les digan que a esta vida se viene a ser feliz Bueno, más él no que su voz pesa en la industria No te puedes andar ahí por la vida haciendo comentarios sin analizarlas Y de verdad yo sé cómo se vio, pero nada que ver Tal parece que a la más pequeña de la dinastía, Aguilar De plano no le gustan los niños de su edad Y es que ahora se está vinculando a un joven 10 años mayor que ella Dando a entender que a Ángela Aguilar le gustan mayorcitos Si bien dicen por ahí que para el amor no hay edad Hay cierto rango de edades donde la diferencia sí es bastante grande Recordemos que hace no mucho tiempo se supo de tremendo escándalo Cuando varias fotografías de Ángela Aguilar junto al joven cantante Guzzi Lau Empezaron a circular por todo el internet Lo escandaloso fue que Guzzi tiene 15 años más que Ángela Tras darse a conocer esa relación, Pepe Aguilar se puso rojo como hormiga Al darse a conocer las imágenes, Pepe Aguilar le dijo a su hijita Que casi casi tenía prohibido volver a ver a Guzzi Ángela Aguilar muy obediente le hizo caso a su papá Parece que ambos terminaron su relación Pero Pepe Aguilar no leyó las letras pequeñas Y aunque Ángela ya no volvió a ver a Guzzi Lau Parece que ahora está viendo a otro joven, 10 años mayor que ella Se trata de nada más y nada menos que el cantante Eric Aragón Últimamente se le ha visto halagar demasiado a la hija de Pepe Aguilar Eric Aragón recientemente coqueteó con Ángela Cuando esta presentó su nueva canción Titulada Amiga Mía en una versión tecno El cantante estuvo súper complacido con esta versión de la canción E incluso varios empezaron a decir Que tal vez Eric tuvo algo que ver con esa melodía y su creación Hasta donde se sabe Eric Aragón tiene 28 años de edad Él es originario de Tijuana, Baja California Y ha hecho colaboraciones con Grupo Firme Natal y Regulo Cano Aún así hay muchas personas que aseguran que Ángela No ha dado ninguna indirecta de que ella tiene pareja Pero oye, eso puede cambiar en cualquier momento Ángela Aguilar y Eric Aragón Ya han sido tendencia en varias ocasiones en redes sociales Pero más allá de que ellos sí tengan algo sentimental o no Lo que más nos llamaría la atención sería La reacción de Pepe Aguilar Ok, Ángela ya no anda con un hombre 15 años mayor que ella Pero ahora tiene una relación con un hombre 10 años mayor que ella Tal vez Pepe Aguilar no está dispuesto a entender que su pequeña hijita ya creció Y es que Ángela ya tiene 18 años Pero a ver, ¿cuántos de nosotros a esa edad no nos queríamos comer el mundo entero? Al ser ya mayor de edad, creemos que nada nos va a pasar Y que podemos tomar nuestras propias decisiones y que esas son las correctas Lo raro es que en su momento Ángela Aguilar dijo que había cometido un enorme error Al haber comenzado una relación con Gus y Lau Ella aseguró que se iba a refugiar en su familia Pero parece que ese refugio le duró unos cuantos meses ¿Será que ahora sí Eric Aragón será el bueno para Ángela? Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye